Hasta mi cubo está encantado, que juego con este cubo Hey que pedo como están, bienvenidos a otro video mas de minecraft para mi canal y esta vez estamos en minecraft Pero el daño me da items nivel 1000 Y si chicos estamos en un nuevo reto en el minecraft ok En el que nos vamos a tener que pasar el minecraft Vamos a tener que matar a el dragón ok Con este reto de que es básicamente cada que me hago daño mis items Todo mi inventario se va a encantar amigos como yo estoy encantado pero de conocer los babies Me llaman a Romeo Y bueno amigos pues vamos a empezar, vamos a darle duro contra el muro Vamos a darle single player Creamos un nuevo mundo, le ponemos minecraft nivel 1000 Ponemos la dificultad en hard porque obviamente somos unos machos pelo peludo Ok, pelo peludo que pendejo Pero bueno vamos a ponerlo en hard, vamos a poner survival obviamente Vamos a ponerlo en tapaxito, le damos toki, toki Le damos por acá, ponemos esto por acá Le damos done y vamos a crear un nuevo mundo ok Vamos a crear un nuevo mundo, un estúpido y sensual mundo Le damos por aquí y se viene, se viene A la mierda en peor lugar no se puede o que Ok amigos pues ya estamos por aquí en el mundo vale Y antes de empezar obviamente, obviamente vamos a ir con una arriesgadísima meta de likes Para este video de 6 likes y 3 cuartos y un empleado de loxo Ok, bueno vamos a ir con esa arriesgadísima meta Pero la puedan cumplir toda la comunidad y puedan hacerla Puedan darle en su madre a esa estúpida y sensual meta de likes Cada vez mis metas son más random y más cricosas amigo Pero bueno vamos a empezar con esto y bueno también aprovechar, aprovechar momentos spam Para decirles que estoy haciendo directos todos los días en mi canal de Twitch A partir de las 7 de la noche hora México Para que se pasen por mi canal tienen el link de este sensual y estúpido canal en la descripción Cállate puto Y pues nada amigos, ahora si después de hacerles el momento spam Les voy a mostrar como funciona este datapack Y básicamente es esto Yo por aquí agarro un bloque y voy a ver si funciona Como pueden ver mi inventario, todo mi inventario se encanta Ahorita nada más tengo esto Pero como pueden ver cada que me hago daño mi inventario se encanta Y puede llegar hasta nivel 1000 Y se va encantando random todo, todo, todo mi inventario Así que pues nada vamos a intentar pasarnos este reto Vamos a empezar con lo primero Pero si esto va a estar muy curses amigo Se encanta hasta un bloque de tierra amigo Hasta un bloque de tierra se puede encantar Entonces esto va a estar muy bueno Va a estar buenísimo de hecho Esto va a ser épico papus Que te calles gilipollas Me podrá salir eficiencia si me tiro A ver Ok se encantó mi piquito También se encantó mi piedra Ok Ok eficiencia 1 mira para picar más rápido Ey aprovechando la situación amigo Yo creo que vamos a aprovechar que tenemos encantamientos infinitos Para meternos a buscar diamantes eh Vamos a minar diamantes amigos Hay que buscar una cueva Primero lo primero Busquemos una cueva amigos Busquemos una golosa cueva Amigo Miren el bloque de tierra que tenía desde el principio Ya tiene suerte de los mares Poder 2 Respiración 1 Y Y Un encantamiento de una ballesta Todo raro What the fuck No al final voy a terminar con todo esto encantado amigos Voy a dejarme este bloque de tierra Para ver como termina Después del reto eh Uy creo que aquí hay cueva eh Habemos cueva Habemos cueva Habemos cueva Ojo que hay cuevita Uy mis primeros de hierro Por fin amigo Oh si baby Lo primero que voy Ay no Dos zombies Me los agarro a chingados Ok Me los agarro a chingados Mira me hicieron más daño y me hice más poderoso amigos La puta madre ¿De dónde vienen tantos? ¿Qué pedo? Yo no invité a nadie Ah Pelea de inválidos Le hago así Le hago así Y ya tenemos Piconcio de hierro amigo Y ya podemos tirar este pico de mierda A la mierda Ok Pégame un poco Ah Ah Ok ya se me encantó la espada Charnes 3 Smite 3 Vine de otro Dos Dos No va dos Y mi pico Uy eficiencia dos Ojo Ok Me puedo hacer una espada de hierro Me la voy a hacer eh Definitivamente me la hago rápidamente Ah Antes de que llegue Ah Ahí está Ok Quiero que me haga mucho daño el zombie Para encantar mi espada OP Ay no me voy a matar Me voy a matar No te mueras Eh Espada de mierda Pero bueno Ya está encantada Esta cueva va a ser la elegida eh Esta da buena amigo Ay no No un chiquillo Déjame Déjame Tiro esto acá Esto acá Esto acá No lo estoy agarrando ween Esto lo tiro Esto lo tiro A la verga este palo No tiré mi bloque No Tiré mi bloque de tierra Que dije que lo iba a mantener Desde el principio No No amigo Bueno voy a guardar este palo Ok Siete Me falta uno más Ocho Ok Ya nos podemos hacer la primera herramienta eh Digo la primera armadura La primera pieza de armadura Tenemos petoncio Nada mal eh Tenemos nuestro piquito Bastante ope La espada es un poco caca eh La espada Es igual un poco de lamentable Se cayó tierrin amigo La lava Ah que no se cayó tierrin A ver Tierrin está vivo Es verdad Tierrin se quedó en el En el borde amigo En el borde Se quedó tierrin amigo Ok tierrin Perdón por abandonarte así Míralo Míralo tierrin todo chetado Míralo como está de chetado tierrin amigo O sea tierrin está mamadísimo ween Cielos Que macizo Lo único que sé es que mi espada Uf amigo Como va a pegar amigo Como va a pegar esta espada eh Vámonos Oh ya tengo hambre Ok amigos Amigos Momento de hacer experimento Si yo me como este ojo de araña Me enveneno ¿no? Y cada que me hago daño Esto Me da Cosa más OP ¿no? Ok Charne 5 amigo Y hago 9 de daño con la espada Es maravilloso eh A la verga Mira como pico Me va a gastar todo A ver si encuentro diamantes por aquí Algunos centímetros más tarde Oh diamantes A huevo Ey solo tuve que piquear poquito eh Piqué bien poquito para encontrarlo Casi no piqué nada eh Ok los primeros diamantes amigos Hay que Ay se me rompe el pico Aquí tengo el cubo de agua Ok vamos a chetarnos quemándonos amigos A ver cuánto puedo subir este pico Evidencia 5 Evidencia 6 Evidencia 7 Evidencia 8 Evidencia 9 Fortuna 2 Fortuna 10 Evidencia 10 Evidencia 11 Que pedo wey Que pedo con este pico Fortuna 2 No está mal No está nada mal eh Me da miedo encantarlo más Pero no lo vamos a jugar Vamos a ver que pasa No se puso Siltouch La puta madre Vamos a intentarlo una vez más A ver que pasa amigos Ok Fortuna 1 Ah ya se puso Siltouch desde el principio Yo no me voy de aquí Hasta que me salga mi pico Con fortuna 8000 12 en punto Media noche Voy a picar los diamantes Así con este pico eh Primeros diamantitos De el mundosito A la verga los histamino Ok ¿Cuántos diamantes me dio? A ver 8 diamantes No espera 11 diamantes Nada mal eh Y obviamente saben lo que me voy a hacer ¿No? Me voy a hacer Petoncio Petoncio por aquí De diamante Y pues me voy a hacer un pico amigo Con esto puedo picar un chingo eh Nice La espada es un chingo de daño wey Mira looting 5 Fire aspect 5 A la verga Está mamadísima la espada eh Ok ok Hay que encantarnos este pico ahora Venga me quemo un ratito Me arde la riata Tenemos un pico de diamante Nivel 23 Un breaking 11 Fortuna 2 Ni tan mal eh Ok ¿Y la espada cómo está? La espada está bien eh La espada lo típico no Sharnes 40 wey Knockback 18 Lo típico no Lo mato de un chocovergazo a todos ¿Qué onda pa? A la mierda Tengo un knockback increíble también Vamos a venir por acá Eh aquí hay un montón de Uy diamantitos Pero bueno Diamantitos Para el tito pelito Mira ya hay más wey Ok 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 Momento diamantes Tengo fortuna 3 en el de diamante Uf una chulada esto eh Ojo se viene Se viene A ver cuántos diamantes saco 8 diamantitos No 10 diamantitos Y por acá 15 diamantes Ya estaría Ya estaría amigo Le damos así Le damos así Vamos a hacer Y acá hay más diamantes Madre mía amigo ¿Pero qué es esto? What the fuck Encontré más diamantes aquí Que minando 80 mil bloques ahorita Me hice rico Tuki y Tuki Ahora si amigos Yo lo quemaría ahora Es la espada Obviamente para tener una espada Más mamadísima Tuki Y me haría todas las herramientas Yo creo Vamos a hacernos el achoncia Por acá Ahí está perfecto Tiramos el pico de mierda Nos hacemos la paloncia también ¿Por qué no? Why not Ahí está Y ahora sí Y este diamante amigos Ya no nos sirve Miren ya tenemos todo Para la lava ¿Y qué? ¿Nos encantamos todo o qué? Ahora sí ya tenemos La armadura encantado chido ¿no? Protección 11 Lo típico ¿no? Ya ¿Y la espada qué tal? A ver la espada de diamante Smite 5 Un breaking 4 Vine of Aptropods 4 La espada puede ser más potente Pica obsidiana No creo que pique tan rápido Ok Acabo de Acabo de picar obsidiana Instaminable ¡Ja ja la verga! Amigo ¿Por qué esto no existe en Minecraft? ¡Es hermosa! A ver También es que tengo Eficiencia 40 ¿sabes? Igual y por eso estoy picando así Yo creo que Es momento de salir de la De la mineshaft ¿eh? ¿Cuántas enderpearls nos dará un Enderman Con el ulti que tenemos amigos? A ver Ok de 2 3 Mi espada también no es buena ¿eh? Mi espada también no es buena 4 enderpearls Me sirve A ver ¿cuánto hace daño mi arco? Mucho Demasiado Ok Vámonos que aquí espantan ¡Ah! Me está retando un duelo de arcos ¡Oh! Otro enderman Ok A matar a este ¡Muere! ¡Nu! ¿Cuánto me soltó? 3 enderpearls Ok tengo 7 Y aquí hay ¡Ah! Se fue la chucha Puedo matar a un animal Con Mi chuleta Pregunta Mi chuleta tiene Tiene todo O sea esta chuleta Es una chuleta azotadora amigo ¿Y por qué le llamas así el topelo? Porque pues yo nada más vengo ¡Así le doy así! ¡Se va! De un choco vergaso Amigo No hay nada No tengo nada en tu contra La verdad Pero esta chuleta Quiere ser probada contigo ¡Ven para acá gato! ¡Te quiero dar con la chuleta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡Se murió! Aquí está ¡Lo tenemos! Ok amigos No quiero meter a Tierrin Porque no mames Mira a Tierrin le tengo mucho cariño O sea es el primer bloque que piqué Y miren como está Podemos por ejemplo Este bloque ¡A la mierda! Nivel 41 Amigo voy a llegar al nivel 100 Encantando cosas ¡No! ¡No! ¡No quería pelear a Tierrin wey! ¡No! ¡La cagué! ¡No! Vamos a poner aquí El portal del Nether Nos vamos a ir Uno Dos Tres Y ponemos portalito Completo amigos Porque somos ricos Salí en un bioma de mierda Y en un lugar de mierda ¡Oh! ¡Enderman! ¡Enderman gratis! Ok Primera Enderpercita del Nether Nada mal amigo Vale Pues ya salimos al Nether Por aquí al exterior Vamos a ver Si por aquí Encontramos La fortaleza A ver si la encuentro por aquí ¡Oh! ¡Fortaleza! ¡Fortaleza! ¡Wii! Ok voy a ir para la fortaleza Venga Let's go Bueno igual aquí no quería caer Ok Ahora si amigos Fortalecita Hay que buscar blazecitos Aquí hay un spawner de blazes Maravilloso Muere blaze A ver Ok Cuatro varitas Nada mal Vamos a hacer Catorce Yo creo Bueno todos Y ya nos podemos ir ¿No? Taca Taca Me caí Puta madre Amigos Tenemos tres cabezas de Wither Vamos a invocar al Wither también ¿Ok? Hoy tocó premio doble Vamos a invocar al Wither Y al dragón Y si me aviento Con el truco del arco Desde arriba de esta montaña Me moriré Tengo miedo Tengo miedo Ok Vamos a ver que pasa Na mames editor Pon eso Y dame un beso Ok Sigue siendo por allá Uy ya llegué Ya llegó el Stronghold No Se rompió el ojito Acá es Acá es el Stronghold Acá es el Stronghold Llegamos Llegamos A la mierda Stronghold ¿Dónde estás? Uy tengo andorchas Espérate Hola Ah Mueran ¿Y mi Stronghold? Hace falta más potencia Hay que bajar más Igual y aquí no Oh aquí está Aquí está amigos Habemos Stronghold ¿Quién usa puertas amigo? Bueno se tiene un pico mamadísimo wey Una deuda con la sociedad más tarde Oh portal Portalito Encontramos el portalito amigos Encontramos el portalito Cuidado que no romper esta wea Capaz que la rompe Tan mamadísimo que estoy amigos Vamos a poner los ojos eh ¿Qué tan chetado estoy ahora mismo? ¿Ok? Vamos a ver la armadura Ok Un breaking 65 Protección 107 Ok La armadura Está bastante fuerte Está bastante fuerte La espada Smile 44 Un breaking 31 No bastante bien eh Daño hacemos ¿Y el arco? Flame 25 Power 147 Estamos Gucci Está bien Uf amigo Es que histamino Es una locura Vamos a ver si se agarra chocovergados el dragón y el weaver Y yo los mato ahí a los dos Ponemos al weaver ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Leones o huevones amigo? Y no traje las flechas Me cago en toda lo cagable Willy No, no, no Súper preparado eh Perfecto Uf amigo Pensé que me iba a morir eh Bien Hay que ir por el siguiente eh El weaver está muy cerca No, espérate weaver Espérate we Si no vienes no salgo Me quedo en mi madriguera Oh What, what Lo maté de un verga Lo maté de un verga Que le pees al dragón Si no pero los cristales dicen Ah, eso podría ser un buen intento eh A ver si, a ver si lo puedo matar con los cristales puestos Ahí viene chat Ahí viene, ahí viene A ver ¿Cuánto le hago daño? No mucha eh Pensé que le hacía Cuidado A la verga Ok Le queda la mitad de la vida Vamos dragón Te quiero muricionar Ok, ahí viene, ahí viene Se viene el momento final eh Lo matamos Lo matamos No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras Uf Es para acá cagón Vamos a matarlo con lo más absurdo que tenga el inventario Con una afiladora amigos Lo voy a matar con una afiladora Ok Acabo de matar a un Ender Dragon con una afiladora amigo Lo afilé Le afilé la poronga No Ok amigos Pues ya he terminado este reto Espero que les haya encantado Si es así ya saben que pueden Dejar un comentario super épico Y un pedazo de like ahí Todo bien Piche, hermoso y sexy Y bueno Pues nada También seguirme en Instagram Que subo ahí fotos de mi cara Obviamente Y pues nada amigos Yo creo que me voy despidiendo Y nos vemos en el siguiente video Chao Chao chicos Mi vieja me dijo que me duerma Sexo